Este es el sector de la 65 al frente del cementerio universal, pasadas las 2 de la tarde de este domingo la cámara de seguridad que hay en el sector comenzó a mostrar la llegada de cientos de motociclistas que al parecer se citaron por medio de redes sociales, fueron tantas las motos las que llegaron que en menos de 10 minutos ya no cabían en la estación de servicio de la zona, lo que generó el bloqueo a la carrera 65 y hasta la invasión de espacio público. Fue una concentración o fue un suceso que no tenía ningún tipo de permiso y reitero lo que estaban era violentando el orden ciudadano. Fue ahí 1500 motos por todo esto y al rato llegó la policía y les volvió casi la germosa y ahí se hallaron como 100 motos. En las imágenes también se ve como algunos motociclistas incumplen con varias normas de tránsito, algunos estaban sin casco, tipo de motos que no están permitidas e incluso transitando por zonas indebidas, por esas y otro tipo de infracciones, agentes de la Secretaría de Movilidad y la policía intervinieron. Motos que estaban infringiendo la norma, que estaban pasando los semáforos en rojo, muchas de ellas no identificadas como debe de ser con la placa. La Secretaría de Movilidad logró inmovilizar 45 motos y dos cuatrimotos. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, habrán más controles para evitar este tipo de concentraciones de motociclistas, las cuales se vienen incrementando. ¡Gracias! Gracias por ver el video.